Jorge Bermúdez El parche del fútbol Canal de Jorge Bermúdez El parche del fútbol Like, si a usted le gusta esta vaina Si no le gusta, meta un dislike Opínenlos, quiero leer ahí en la caja de los comentarios Este video va a estar bacano Bacano, carnudo, grueso Grueso, grueso, grueso Nacional, ame, bueno, todo lo del fútbol colombiano En jornadas definitivas Determinantes Así que, like Si le gusta, si no le gusta Dislike, opinen ahí en la caja de los comentarios Y suscríbase a este canal Es una berraquera, se lo recomiendo Se lo recomiendo, no hay pierde Suscríbase En la página principal del canal Hay una barrita que dice suscribirse Usted pincha en esa barrita Activa las notificaciones Y se pega al canal de Jorge Bermúdez El parche del fútbol La comunidad número uno del fútbol de Colombia Y una de las más grandes del fútbol Latinoamericano Pégese Al parche Lo estamos y la estamos esperando Con los brazos de A Pero bien, pero bien, pero bien, pero bien Pero bien abiertos Voy a arrancar por Pasto Pasto no pudo ganar de local Ante el Medellín Y se despidió de la competencia Hasta ahí llegó El equipo del sur del país No pudo repetir lo que hizo En el primer semestre Meterse a finales Peleó hasta lo último Pero Al no poder derrotar de local Al poderoso de la montaña Al poderoso de la montaña Chao, chao Bye, bye Medellín sigue sumando puntos Para ver si logra El invisible Para ver si logra ser cabeza De grupo junto a Águilas Doradas Ese fue el primer match De la jornada Que era un partido importante Si Pasto ganaba Como Pasto no ganó Uno más Que se bajó del bus Se bajó de la lista Después América de Cali Ante Once Caldas Empate a uno En Palo Grande Partido accidentado Que sí Que no se juega Que sí se juega Que de pronto Que tal vez Que quizá Que mañana Finalmente se jugó Finalmente se jugó Mucha lluvia cayó Sobre Manizales Durante todo el día Así salieron al campo América y Once Caldas Naturalmente Tanto charco Y una cancha En esas condiciones Limita el juego Del conjunto Escarlata Que es un juego Básicamente A ras de suelo Es evidente Es notorio Es así Y por eso América no pudo tener Una buena performance En la primera mitad Pese a eso El conjunto Escarlata Tiene un penalti Con Ego Encardona Que desperdicia Ya para el segundo tiempo Parece ser que la gente De América Habla con el central Y le dice que pues No están dadas Las condiciones Para jugar Al fútbol En Palo Grande El central Inspecciona la cancha Llovía Llovía y llovía Y llovía Y llovía Y llovía Y llovía Esperando Mi amor Y llovía Y llovía Como la canción Aquella linda canción De Leonardo Fabio Cierto Entonces llovía mucho Sobre Palo Grande Y el árbitro pues decidió No arrancar el segundo tiempo Y siguió lloviendo Y no paraba Y la cancha encharcada Hasta que creo que Después de una hora Dejó de llover O por lo menos Cesó Ya absorbió Y se pudo reanudar El segundo tiempo Y en el segundo tiempo En las primeras de cambio Edwin Velasco Cometió un error Para América de Cali Intentó rechazar Una bola Se resbala Porque todavía Estaba Obviamente mojada La cancha Y habían charcos Se resbaló Le quedó El contraataque Expedito A la gente De 11 Caldas De Manizales Y Lemus Termina convirtiendo El primero Muy temprano Arrancando El segundo tiempo Para el blanco Blanco de Manizales Y le toca a América Remar contra Corriente Contra la cancha Que ya mejoraba Contra el resultado Adverso Y empezó a darle Y le dio Y le dio Y le dio Y molió Y molió Y trabajó Y trabajó Y trabajó Y trabajó Hasta que logró A través de Edwin Cardona Con un remate de fuera No es autogol Hay una bacana Ahí entre el defensor Y también El arquero Shaw Del 11 Caldas De Manizales Pero lo aprovecha Con ese remate de fuera Edwin Cardona Para lavarse la cara Después de lo que había sido La pena máxima Desperdiciada En el primer tiempo Y poner El gol del empate Para el América Y el América Como no se conforma Quiso ganarlo Pero finalmente No pudo 1-1 Se cerró el pleito Entre América de Cali Y 11 Caldas De Manizales América va con todo El próximo lunes A jugar Ante Millonarios No sé si Millos Le vaya a poner la pesada Ya está clasificado El equipo al Biazul Por la victoria De Nacional Nacional empujó Bueno ya voy a hablar De Nacional Pero yo creo que Millos No va a poner la pesada En la cancha Del estadio Olímpico Pascual Guerrero En ese gran partido En ese choque de titanes Que se jugará El próximo lunes En la noche América creo que Si va a poner la pesada La tiene La debe poner La debe poner Y si el rival Le da la papaya De ganarle Pues gánele Gánele También para ver Si logra arañar El punto invisible Y ser cabeza de grupo El equipo de Lucas Gomelo González Porque A la mayoría Le resta un partido A América Y a Millonarios Le restan dos juegos Listo Y Nacional Cerró la jornada Ante Alianza Petrolera Nacional Con esta victoria No solamente Se asegura En el grupo De los ocho Ya se había clasificado También está peleando El tema Del punto invisible Ser cabeza De cuadrangular Sino que empujó A dos Empujó a dos A Millonarios Lo empujó Porque ya Millonarios Está clasificado Pase lo que pase Y también Empujó al Deportivo Cali Porque el Deportivo Cali Depende de sí mismo Para clasificar Y hasta el mismo Junior de Barranquilla Empujó a tres Esta victoria De Atlético Nacional Sobre Alianza Que estaba ahí A ver si Se podía meter Estaba forcejeando Para montarse al bus Pero con esta derrota En la cancha del estadio Atanasio Girardón Millonarios Se clasificó Con dos fechas De antelación Ya se puede poner A pensar la próxima semana En la semifinal De Copa Ante el Cúcuta Le dejó El camino libre A Junior Y al Deportivo Cali Para ganando Sus juegos En la última fecha Junior ante Huila Y Cali en Tunja Ante Boyacá Chicó Se clasifiquen A las finales Del fútbol colombiano Entonces vea Empujó Atlético Nacional A tres equipos A cuadrangulares Buen amigo Se comportó De buen amigo El equipo Del Copetín Bodmer El técnico Juvenil Que ahora está En el equipo Verdolaga Y Nacional Si con los pelados Hizo un gran partido Gran partidazo Con mayúscula Ustedes saben Que yo No le regalo Nada a nadie Pero tampoco Le quito Y menos A los pelados Que pecado Sería uno Quitarle a los pelados Pecado Pecado Pecato 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 Dirían los italianos No yo no le quito Nada a nadie Y menos a los chicos Y menos a los chicos Y los chicos De Nacional Han hecho un partido Extraordinario Se echaron el equipo Al hombro Ante Alianza Un equipo Que llegaba Al Atanasio Buscando clasificación Ni eliminado Ni derrotado Ni buscando clasificación Y entre el Tatá y Torres Juan José Juanito Arias Mena Perea Velázquez Y compañía Se echaron Al equipo Al hombro Y terminaron Y terminaron Haciendo una Prestación De nueve puntos De calificación Sobre diez Y no exagero De nueve puntos De calificación Sobre diez Ganó Dos cero Nacional Pero tuvo que haber Quedado ese partido Cinco cero O seis cero Sin ningún problema Por todo lo que produjo El combinado Con muchos juveniles Equipo de Nacional Fundamentalmente En el primer tiempo Nacional Fue con Mier En la portería Ocampo Arias Mosquera Y Velázquez Mejía Duque Tatay Que fue la gran figura Junto a Juan José Juanito Arias Mena Perea Y Jefferson Duque La ecuación Seis cinco Seis juveniles Por cinco pues De experiencia Y siete cuatro Siete de la cantera Siete de la cantera Por cuatro Foráneos Llamemos Legionarios Entre comillas Mieres de la cantera Pero ya es un arquero Curtido Tiene ya muchos partidos Ocampo es juvenil De la cantera Arias Velázquez Tatay Mena Perea La fórmula seis cinco Siete cinco Tremendo La verdad es que Tremendo Y pues Ustedes van a decir Oiga Ah bueno Antes de esta reflexión Que voy a hacer muy bacana Primer tiempo Nacional Agarró la pelota Y se adueñó Y se adueñó Y se adueñó Del partido Dominó Sometió Y subyugó A Alianza Con calidad Y con energía Calidad de los pelados Y energía también De los pelados Vean el primer tiempo Nacional Tiene cinco chances Claras Para gol Con un espectáculo Altísimo Es decir Con una alta Probabilidad De gol Cinco Una de ellas Fue adentro Pero fueron cinco Más tres aproximaciones Esas tres Con un espectáculo Al menor Imagínese Ocho llegadas La producción Fue continua Repetida Muy poco Lo de Alianza En el primer tiempo En ataque Fue comenzando Fue comenzando Que hizo un partido Mano a mano Después Nacional Después del minuto 10-15 Nacional Agarró la pelota Lo arrinconó Lo empujó Lo sometió Y dominó El equipo Verdolaga Con mucha energía Y con una gran calidad La figura del primer tiempo Arias y Tatay Arias en la iniciación del juego Un chico criterioso No lo apretaban No lo presionaban Disponía de mucho tiempo Y espacio Pero la ponía con calidad La puso siempre con calidad En medio En corto Y en largo Pero siempre hacia adelante Y rompiendo líneas de presión Y eliminando adversarios Por abajo O por arriba Este chico es muy bueno Juan José Juanito Arias Tatay Torre Jugando a la espalda De los centrocampistas De Alianza Flotando También Fenomenal Su control Su giro Y su continuidad O compasio Con conducción Mena por una banda Perea por la otra Para recibir Y cambiar El ritmo de juego Y Duque Que se ha convertido En el papá De todos estos pelados Con presencia en el área Fue un partidazo De Nacional En la iniciación En la continuación En el pressing En el contra pressing En el jugar en campo adversario Y en la producción De chances para gol En lo único que falló En mi opinión Pues no haber convertido Dos o tres Hizo uno Le faltaron Le faltó un segundo Un tercer gol A Nacional En ese primer tiempo Para ver Redondeado Esa gran faena Y esa espectacular labor De estos chicos Porque fueron los chicos Los que se han echado El equipo a lo Ya en el segundo tiempo El partido se empareja Tiene que salir Alianza A buscar Naturalmente El gol del empate Y Nacional de contra Le convierte el segundo Lo liquida Y listo Colorín colorado La película ha terminado Partidazo De los pelados Partidazo Y hay calidad Evidentemente Hay calidad A ver Es que yo no discuto Y aquí quiero ir A A profundizar Y a dar claridad Sobre unos temas Yo no discuto Que se ponga A jugadores juveniles En ningún equipo Ni en un equipo chico Ni en un equipo grande Y que se pongan Muchos juveniles No Si usted tiene Una cantera A la que le ha invertido Tiempo y dinero Y tiene buenos jugadores Ha hecho un buen scouting Ha llevado buenos futbolistas Tiene una buena metodología Y los jugadores crecen Y se nota el potencial Pues póngalos Y si tiene tres Póngalos Y si tiene cuatro Póngalos Y si tiene cinco Póngalos Claro que sí Yo no discuto A los jóvenes Ni más faltaba Yo aquí en el parche De fútbol Tengo una cantera El Santizaray J.C. López Cristian Heredia El pibe Y es bacano Trabajar con los jóvenes Además hay que ser valiente Con los jóvenes Porque los jóvenes Dan Exuberancia Dan entusiasmo Dan energía Dan extras Siempre dan extras Y dan calidad también Porque los jóvenes Dan calidad Entonces El problema No está ahí El problema No está En poner a los jóvenes Y en poner a muchos jóvenes Hablo de cualquier equipo Y fundamentalmente Y particularmente En el caso De Atlético Nacional El problema Está En poner jóvenes Única Y exclusivamente O con la intención De vender Y no De armar un proyecto Campeonil Que son dos cosas Distintas Y aparentemente Van por el mismo camino Pero llega un punto En el que se separan Cuando llega la venta Y les voy a poner El siguiente ejemplo Y lo voy a hacer A manera de parábola Para que ustedes Lo entiendan mejor En 1992 Cuando tenían 17 18 y 19 años Aparecen Ya en el primer equipo Y haciendo sus primeros pinitos Del Manchester United Los Fergie Boys ¿No? O los de la clase 92 Nicky Boot David Beckham Gary Neville Phil Neville Paul Scholes Ryan Gitz Etcétera 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 Aparecen Ahí les estoy hablando Dos Cuatro Seis Tenían en el 92 17 18 19 Añitos Listo Pero ¿Qué pasa? Que no los venden No No salen para venderlos Para que se muestren Crezcan Y sean vendidos No 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 Permanecen en el club Maduran en el club Crecen en el club Progresan en el club Mejoran en el club Hasta que en 1999 Siete años después Siete años después Ganan el triplete La triple corona Para el United En el 99 La FA Cup Que es un torneo De un prestigio tremendo Y añorado por todos Los clubes de Inglaterra Por su antigüedad Y por su historia Ganan la Premier League Y ganan la Champions ¿Sí? Cuando Nicky Boot Ya tenía 24 Beckham 24 Gary Neville 24 Phil Neville 22 Scholes 24 Ryan Giggs 25 Jovencitos Y además les dio para Y todo Revisen ustedes La final de Champions Del 99 El Bayern Munich La remontada Del United Estuvieron todos Nicky Boot Beckham Gary Neville Phil Neville Ryan Giggs Scholes no estuvo Porque estaba suspendido Jugó la final de la FA Cup Y fue figura ¿Mm? Ese es el proyecto De juveniles Para que el equipo Llegue a la gloria Para que el equipo Gane Ya después se fue Beckham Sí Al Real Madrid Después Porque era una superestrella Y él quiso irse Y demás Pero todos casi terminaron Su carrera En el Manchester United Entonces ¿Se dan cuenta? Ese es el proyecto De juveniles Para ganar Para ganar títulos Otra cosa es Un proyecto De juveniles Para venderlos Y hacer dinero Que es otra cosa Muy distinta Y yo sé Que me van a decir Oiga Pero en Colombia Hay que hacer eso Bermúdez Los juveniles Los juveniles Llegan Y se tienen que ir Bueno Entonces ya estamos Hablando de otra cosa Entonces Hábleme Claro Y dígame Aquí Vamos A poner jugadores Jóvenes Para vender Y para hacer plata Y eso es muy distinto Entonces Ya el proyecto No tiene que ser De juveniles Como venden No El proyecto Tiene que ser A través de jugadores Que se afiancen Que armen Una columna vertebral Que los juveniles Vayan llegando Se vayan vendiendo Y vayan saliendo otros Pero siempre Con una columna vertebral Fuerte Y experimentada Ah Porque si a mí me dicen No Es que resulta Y pasa Que el Tatay Torres Que Mier Que Arias Que Ocampo Que Velázquez Que Perea Que Mena Y compañía O por lo menos Cuatro o cinco O seis de ellos Van a permanecer Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Ah yo les digo Esos pelados jugando juntos En nacional En tres cuatro años Le pintan la cara A todo el mundo Ganan todo Porque son buenos Pero necesitan Recorrido Necesitan Experiencias Necesitan Vivencias Vivencias Porque ahora Ante alianza Lo sacan Y le pintan la cara Pero en las finales Les cuesta Y en una libertadores Les pesa Ahí pesa Ahí pesa Ahí pesa Entonces Se dan cuenta Son dos cosas Totalmente diferentes Si usted Me dice Que los va a dejar Cuatro, cinco, seis años Yo le digo Ah no hermano No, no, no Tranquilo Ese si es un proyecto De juveniles Para ser campeón Con juveniles Con gente de la cantera O es un proyecto De la cantera Lo otro Lo otro Es un proyecto Para vender Jugadores jóvenes Y hacer dinero Y eso también Lo debe hacer Nacional Pero entonces Está orientando Mal Ese no es el camino Porque para poder Hacer eso ¿Qué debe hacer? Solidificar Una estructura Una columna vertebral Que sea muy fuerte De jugadores Ya con recorrido E irle sumando Los juveniles Y los juveniles Van entrando Van ganando Se van yendo Y siguen los demás Y ya el peso No va a recaer Sobre los juveniles Para que Se quemen En caso tal De no ganar Y en caso tal De fracasar Son dos cosas Muy distintas Por eso les hablé De este proyecto De los Fergie Boys O los de la clase De 1992 Nicky Wood Beck Kangari Neville Phil Neville Skulls Ryan Gitz No los vendieron No, no los venden No, siguen ahí Permanecen Hasta que ya se vuelvan Unos capos Como en el 99 Y le den títulos Por boca y nariz Al equipo Porque eso es lo que Pasa La gente crece La gente madura La gente progresa A través de las experiencias Cierto Pero acá Si aparece uno Y ya Por ejemplo El Tatay Torres Y sigue jugando así En enero se va Por un milloncito Dos millones Para la ML Y ahí ya qué Y yo sé que aquí Hay que vender jugadores Yo sé Yo sé el lugar Donde estamos Pero entonces El proyecto No está bien orientado La orientación Debe estar por otro lado O debe empezar Por otro lado O debe ser otra ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno Se les quiere de gratis Un like Si les ha gustado La verdad es que fue Linda La prestación De los chicos De Atlético Nacional Creo que merecen El reconocimiento De los hinchas Y también Naturalmente De nosotros Los periodistas Yo les reconozco No les quito nada Pero también sé Que partidos calientes Van a tener dificultades Todos juntos Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Porque pues ya ha pasado Hasta cuando ya Se conviertan En capos Pero eso es con los años Les darán los años O en seis meses Los venderán Los leo Ahí en la caja De los comentarios Se les quiere de gratis Un like Si les ha gustado Si no un dislike Ustedes saben que nosotros No nos enojamos Y chao, chao, sí Chao, chao Chao, parche Que empiece la opinadera Chao, chao Chao, parche